Señoras y señores, Roberto Tapia Mirando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostado, pensando en ti nomás No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, que bonito, solo recuerdo ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, yo a tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, que bonito, solo recuerdo ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, yo a tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar No creo volverme a enamorar, tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví, yo a tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo ¡Oh, oh, 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 oh!